Buenas tardes compañeros, así es, desde el lugar de la escena donde lamentablemente se ha registrado un hecho violento en el barrio El Calvario, en el municipio de Lepaera Lempira. Ahora más temprana le damos a conocer de este lamentable hecho. La persona ya ha sido identificada por sus familiares con el nombre de Mario José Tejada, originario del departamento de Olancho, pero residente desde ya hace varios años en el municipio de Lepaera Lempira. Vamos a tratar de dialogar con algunos vecinos quienes están asombrados por este hecho. Amigo, usted nos comentaba, asombrados por este hecho violento, ustedes se dieron cuenta y fueron a ver, lamentable, un joven perdió la vida en este municipio. Sí, fíjese que era una buena persona, pues nunca se había visto un problema así en este barrio, pero ni nunca pensamos que él era, y era un buen amigo, para mí era un buen amigo, no se sabe cómo fue ese problema por eso. Pero igual, era un buen muchacho él. ¿Escucharon disparos ustedes o alguna riña? ¿Estaban ingiriendo bebidas alcohólicas? ¿Qué sería lo que pasaría? No, de eso sí no nos damos mucha cuenta, pero los disparos sí los escuchó el vecino de ahí donde él cayó, donde fue el lecho, pero de ahí lo que somos nosotros, hasta ahorita a las 7 de la mañana nos dimos cuenta que estaba él ahí tirado. Bueno, gracias amigo, y pues entendemos, lo conocían amigos de la persona fallecida, ya al lugar han llegado familiares quienes han identificado a esta persona. Quiero mencionar compañeros que esta persona fue asesinada al interior de una casa en construcción que está ubicada en el barrio El Calvario y queda frente a una escuela aquí en el municipio de Lepayra Lempira. Pero como aquí está el periodo de receso académico, pues no hay estudiantes ni maestros en este centro educativo. Esta es la información, este hecho lamentable que desde ahora, hace muy temprana, le hemos estado a conocer y a esta hora actualizamos datos. A Mario José Tejada ha sido identificada la persona que lamentablemente perdió la vida en el municipio de Lepayra Lempira. Mi contacto a esta hora, retorno a los estudios principales. Les informó Adrián Oliva.